Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes nuevamente. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar de regreso de un periodo de vacaciones. Agradecerle, como lo decía hace unos minutos, a Luis Amayo, a todo nuestro equipo, a nuestro coordinador Ulises Argueta, nuestro productor Jorge León y al resto también de todo el personal que está atrás de cámara para poder llevar a cabo, por supuesto, como siempre, con esa calidad que nos distingue toda la programación desde muy tempranas horas de la mañana. Así es que desde ya, muchísimas gracias a usted por haber estado pendiente de este servidor. Pues ahora vamos desde luego a reiniciar nuestras labores, como siempre colocando sobre la mesa temas importantes del país. Este día vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con el transporte colectivo, y es que la forma de hacer transporte de pasajeros en el país, desde sus inicios, ha estado influenciada, a lo que todos sabemos, por las conveniencias políticas del momento, lo cual ha venido, de acuerdo a algunos sectores y particularmente a los involucrados, a afectar toda la cadena de valor que tiene este sistema de transporte, que desde luego utiliza casi el 80% de la población salvadoreña. Así es que hoy vamos a hablar acerca de una propuesta que está haciendo la mesa permanente del transporte, que tiene que ver con el tema de la regulación, la rectoría y otros aspectos importantes que conllevan la modernización del sistema. Para hablar del tema, me acompaña René Velasco, representante de la mesa nacional del transporte, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, René. Gracias, gracias Ernesto, muy bienvenido a reiniciar las labores después de estas merecidas vacaciones, Ernesto, un saludo a todo el pueblo salvadoreño, a nuestros hermanos en el exterior, especialmente a los que viven en los Estados Unidos de América, y un gusto compartir acá también con Luis Regalado en este set de este importante programa. Gracias Luis Regalado, también representante de la mesa nacional del transporte, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ernesto por la invitación, un saludo a todos los que nos están viendo en esta mañana, a todos los transportistas que estamos ahí en esta situación de duda, pero que sabemos que confiamos en Dios y que vamos a salir adelante con un buen proyecto, que es lo que venimos a plantear. A ver, hay muchos elementos que, como siempre lo hemos abordado con ustedes, tiene que ver precisamente con ese cambio que debe de existir, y hago de ese cambio de modernización y generacional de pensamiento dentro de la administración del sistema de transporte en el país. Y voy a comenzar primero conociendo con esta propuesta en la cual ustedes están planteando que desaparezca el viceministerio de Transporte, tal vez como figura regulatoria, y comience a funcionar una superintendencia de transporte. Cuéntenos un poquito sobre en qué consiste más o menos esta idea y por qué razón creen ustedes que con una superintendencia se puede tener un avance importante en esta materia. Bueno, sí, gracias Ernesto. La verdad es que es una buena oportunidad para que podamos hablar de este tema que tiene una alta incidencia de afectación o de beneficio para la población salvadoreña, en este caso el transporte colectivo, que pues hemos planteado nosotros en diferentes ocasiones la situación grave que ha estado viviendo, y ahora pues es mucho más grande el problema que enfrenta el sector transporte colectivo de pasajeros en el país. Esto nosotros lo estamos planteando porque ese es entre varios aspectos que planteamos en nuestra propuesta técnica operativa y financiera que hemos hecho llegar a las autoridades, tanto al viceministerio de Transporte, pero también a las autoridades de la Comisión de Obras Públicas en la Honorable Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que uno de los problemas grandes que tiene el sistema ahora es la actuación, dijéramos que las instituciones que, rectoras o rectoras del transporte en el país, pues no ha sido en sus actividades, en su accionar, aplicando lo técnico específicamente. Ese creemos nosotros que ha sido uno de los grandes problemas por los cuales el sector transporte jamás ha podido salir adelante, es decir, llegar a prestar ese servicio que realmente la gente demanda. Es decir, el transporte ha sido creado en el país para vivir, para subsistir de la manera que vemos en las calles de andar peleando un pasajero, de andar disputándose la vía, como lo señalan a veces las autoridades o la población misma, pero ese es el sistema que se creó desde el principio. Un sistema hasta cierto punto anárquico que ha venido a traducirse en mucha deficiencia en la prestación del servicio. Al final de cuentas, sí, la gente piensa o la gente que ha estado involucrada en este tema, tanto autoridades, también los señores políticos y todos los que involucran este sector, siempre pensó que habiendo más unidades y más unidades es como se podía prestar un mejor servicio, la verdad. Por eso yo hacía énfasis al inicio o en la presentación del programa que este sector ha estado por años influenciado precisamente por esas conveniencias políticas, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros con nuestra propuesta lo que queremos es que haya una entidad rectora del transporte eminentemente técnica. Ahora tenemos una ventaja, que las autoridades que están en el viceministro del transporte son técnicos. Tanto el viceministro como el director general del transporte son técnicos. Entonces hay esa ventaja, pero creemos nosotros que si no están dadas las condiciones normativas, legales, para que esa ejecución sea eminentemente técnica, entonces creemos que hay una falla. Entonces por eso nosotros estamos hablando de esa superintendencia en la cual sus decisiones se puedan tomar desde el punto de vista meramente técnico. Técnico y no político. Y no político, por eso lo estamos diciendo. Ok, Luis. Marcada esa diferencia de, digamos, de perspectiva en la cual ustedes están planteando la necesidad de hacer esta metamorfosis, a ver, ¿cuáles son entonces los elementos claves que vienen a determinar esa tecnicidad que requiere el transporte para que se traduzca en una especie de beneficio mayor a la población? Pues el objetivo de proponer esta propuesta de transporte es quitar todos aquellos situaciones oscuras que ha tenido el transporte en el sentido de darle una claridad, una claridad en cuanto al manejo de cómo administrar el transporte. Yo sé de que hay muchas quejas, que hay muchas personas que dicen y por qué siguen si no sirve, que por qué están ahí si no es negocio, pero yo creo de que aquí todos hemos invertido para poder tener un negocio que sea rentable, porque no podemos invertir para perder. Pero, lastimosamente, a raíz de todo lo que hemos vivido en estos últimos, en este último dos años, digamos, que han sido cuestiones bien diferentes al ritmo de vida que llevábamos, nos da la oportunidad de ver realmente qué es lo que el transporte colectivo necesita y cómo hacer para poder generar un cambio, pero no un cambio sólo de maquillaje, no, un cambio real en el sistema de transporte, cómo se brinda el servicio, cómo se va a ofertar dentro de lo que es el BMT, las unidades, y cómo las unidades van a dar ese servicio ya a la población en un diferente sistema, no como un sistema que se hizo en años anteriores que fue fallido, pues, desde un inicio, nació y sirvió de una manera bien, ¿cómo diríamos?, o sea, diferente a lo que nosotros tenemos en servicio. Y está bien, o sea, mucha gente lo vio con buenos ojos, lastimosamente, desde que ese proyecto nace, nace ya con los pies hinchados, pues. ¿Y qué les hace a ustedes hoy con esta nueva, digamos, administración dentro del Ejecutivo pensar que un cambio en ese sentido puede ser más efectivo o más real de lo que no se ha tenido en el pasado? Lo que sucede es que en esta propuesta se está abarcando cada punto específico de interés para el sector transporte público de pasajeros. ¿En qué aspecto? Bueno, ahorita nosotros tenemos prácticamente, si vemos lo complicado que tenemos en la competencia ilegal y desleal. Tenemos una cantidad de vehículos dando servicio tipo privado exagerado, ¿verdad? Agreguémosle que hay un crecimiento de esas trisimotos, ¿verdad? Como lo decía el diputado Serafín, trisimotos, que nosotros le llamamos mototaxis, que ha sido desmedido. Agreguémosle ese otro carrito cuté. Entonces, todo eso, quiera sea o no, ha venido a ser una carga o una competencia para el transporte público tradicional del que nosotros venimos a hablar esta mañana, en la cual sí necesitamos diversificar nuestro servicio y ser un poco más eficientes a la hora de qué vamos a dar el servicio. ¿Por qué? Yo siento que el país ha cambiado y ha cambiado también el sistema de servicio que necesitamos dar. Entonces, para poder llegar a ese nivel, necesitamos hacer un planteamiento de raíz, que es lo que necesitamos ir mejorando de una manera paulatina, de una manera controlada en el tiempo, para hacer un verdadero transporte público de pasajeros dentro de lo que es el país. No podemos hablar que de la noche a la mañana, no, porque todo el sistema tiene que llevar un proceso. Entonces, en este proceso es que nosotros presentamos esta propuesta para que sea tomada en cuenta. Ya la propuesta se le hizo llegar al Ejecutivo a través del BMT, ¿verdad? Y también ya se hizo llegar a la Asamblea Legislativa, principalmente a la Comisión de Obras Públicas. Este tema de la competencia a lo largo del conocimiento que este servidor, y que creo que la mayor parte de nuestros televidentes, que siempre ha estado atento al seguimiento de estos temas, sabe que es un ítem de los muchos problemas que la industria ha tenido, ¿verdad? Estamos hablando del sistema tarifario, por ejemplo, congelado, que siempre lo ha tenido. El tema de la compensación, que si ese es un subsidio que verdaderamente llega a la población o no llega, entre otros elementos importantes y no menos importantes que pueden tratarse. Pero aquí el elemento clave es si en este nuevo escenario de país el sector transporte tiene la oportunidad para cambiar o es que verdaderamente vamos a hacer, digamos, algo más de lo mismo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque incluso recientemente se dio a conocer que después de casi un año y medio sin circular se hablaba incluso de la idea de reactivar nuevamente el sistema CITRAM, que si bien es cierto, yo, y lo dijimos creo que en varias ocasiones, no era, digamos, como el mejor modelo que se había implementado, pero sí abría la puerta precisamente para buscar, digamos, una perfección de lo que podría ser un modelo de transporte que no tiene en otras ciudades y que ha venido a resolver parte del gran problema a la ciudadanía. Sí, lo que ocurre en esto, Ernesto, es que esto debe ser un plan integral para que podamos ver los frutos realmente que el país necesita y la población ha estado demandando. No podemos hacer parches y ese es uno de los temas que podía incluir al CITRAM, por ejemplo. El CITRAM solo, así, aisladito, difícilmente, difícilmente, y ya tenemos las consecuencias. ¿Por qué el CITRAM no ha operado por más de un año? Bueno, difícil porque no puede operar en las condiciones en las cuales las autoridades han definido que operemos después de haber pasado algún tiempo, dijéramos, sin operar al 100%. El CITRAM no podía resistir, no puede resistir. Yo dudo que el CITRAM opere en las condiciones que la mayoría de los empresarios, de los concesionarios, estamos operando ahorita. Aunque digan que va a reactivarse el servicio de CITRAM en este momento, yo sé que en las condiciones que estamos en este momento, operando como empresarios de transporte colectivo en el país, no pueden subsistir. ¿Y cuál es la diferencia entre este estado actual con lo que estaba operando hace un año y medio? Bueno, la diferencia es que... O venía ya funcionando con pérdidas. El CITRAM estaba en problemas como todos los empresarios en el transporte colectivo en el país estaban en problemas, antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia, bueno, y reiniciamos las labores, nosotros lo advertimos y creo que vinimos aquí a tu programa y lo dijimos que era difícil poder reiniciar labores en las condiciones aquellas, estamos hablando de hace un año y algo, en agosto del año pasado, de tal manera de que solo el combustible diésel, que es el elemento principal para nosotros ejecutar la operación, ha aumentado arriba del 50%, arriba del 50% desde agosto del año pasado a esta fecha y ha tenido exorbitantes alzas, de tal manera que, como siempre, ¿verdad? Sube un montón y baja dos centavos. Subió en menos de un mes, en menos de 16 días, subió 35 centavos en el último mes, pero para bajar dos centavos creo que baja ahora, este día. Entonces creemos nosotros que el CITRAM, por ejemplo, difícilmente va a sobrevivir, aunque lo reactivaran en este momento. Y hay cuestiones, por ejemplo, hay aspectos que tú lo mencionabas, por ejemplo, los antecedentes que tenemos en el transporte colectivo son nefastos, de veras, para una buena operación. Definitivamente se empeñaron muchos, incluso funcionarios que han pasado por ese viceministerio de transporte por años, pues, por décadas, y que se empeñaron en hacer un relajo en el transporte colectivo, definitivamente. Tú preguntabas qué nos presagia a nosotros que con las nuevas autoridades podemos hacer una transformación en el transporte colectivo. Bueno, es que nosotros siempre le hemos apostado a mejorar el transporte colectivo, y ahora con las nuevas autoridades lo vamos a seguir intentando. Ahora nosotros hemos dicho y vemos con buenos ojos que hayan técnicos puros ahí en el viceministerio de transporte, porque el ingeniero Castelar es una persona capaz técnicamente para poder sacar adelante un proceso, un proyecto integral para mejorar el transporte colectivo, igual que el señor director general. Entonces creemos nosotros que es un buen momento. Nosotros siempre hemos pensado que los momentos se deben aprovechar, y este es un momento que el gobierno tiene, que las autoridades tienen, que el sector transporte tiene, para que podamos implementar un proyecto integral, de tal manera que tanto lo técnico, operativo, pero también lo financiero, porque esto no se trata de sólo que, ah, bueno, la atomización hay que eliminarla, ya hay que organizarse en empresas para que esto funcione. No se trata sólo de eso, se trata de que sea un plan integral, porque mira, hay una buena cantidad de empresas que funcionan muy bien en el transporte colectivo en el país. Hay zonas específicas donde es mucho más alta la organización en empresas y que son envidiables definitivamente, pero si vamos a verlos, están en grave crisis financiera y económica. Entonces no se trata sólo de que, ah, esto hay que, porque nosotros aquí hablamos de un incentivo, así como también compromisos o cartas compromisos que debe de firmar el empresario para adherirse a una transición empresarial en el transporte colectivo. Pero no se trata sólo de aquel que no está organizado en una empresa, se trata también de las empresas que ya están funcionando y que están en grave crisis. Entonces por eso estamos hablando de la creación también de un fideicomiso que también genere incentivos para que el empresariado venga y se acoja a ese programa, a ese proyecto, para que de esa manera podamos todos contribuir y hacer una mejor prestación que es el fin a los usuarios. Voy a traer a colación un comentario que sin duda alguna lo recojo, precisamente de la opinión de algunas personas y especialmente de los usuarios del transporte colectivo que piensan de que el sector, sí, a lo largo de la historia también ha tenido muchas ayudas, pero que estas no se han visto reflejadas precisamente en el buen servicio. Ahí tú hablabas en el caso de la formulación de una política de subsidio, ¿verdad?, a través de la compensación que reciben, por un lado. Por otro lado también está el otro elemento que tiene que ver con la facilitación de préstamos que lo tiene a través de la banca, digamos, la banca nacional, aunque yo no sé si es tan nacional, el caso del banco hipotecario, que también pertenece al gobierno, pero tiene una estructura, entiendo, privada. Autónoma. Autónoma. Entonces, todos ese tipo de elementos de alguna manera también hacen pensar de que el sector lo ha tenido. Ahora, la gran pregunta es por qué razón, y el otro elemento que creo que tú mencionabas sobre el tema de la organización, es decir, un sector dividido difícilmente puede lograr establecer una meta en común, porque mientras ustedes hablan acá de crear un nuevo modelo de regulación, a lo mejor otros estén pensando en que no sea ese el mejor modelo. Y ese ha sido también otro de los grandes problemas que ha tenido el sector, la atomización, por decirlo así, del gremio como tal. Solo una parte en esa, perdón Luis. Cuando tú hablas de que a veces la gente señala que hemos tenido ayudas, que hemos tenido apoyos, hablando específicamente del tema compensaciones, es que fíjate que esa parte es engañosa, porque las compensaciones, es cierto, han habido, por cierto, por cierto, que hubo una crisis que todos recordamos allá por 2008, hubo una crisis a nivel mundial y que afectó obviamente a nuestro país también. Allá en aquel momento, la tarifa en el transporte público urbano era de 25 centavos para el autobús y 28 para el microbus y la compensación era de 800 dólares para el autobús y era de 400 dólares para el microbus. Entonces, en aquel momento, paradójicamente, 10, 12 años, 13 años después, la tarifa en el autobús, en el urbano, es de 20 centavos, como hace 18 años, y la compensación es de 400 por autobús y 200 por microbus. O sea, equivale al autobús de 12 o 13 dólares diario de compensación y en el microbus 6 y fracción diario de compensación por microbus. Entonces, eso, aparte de eso, que es poco, ¿quién lo definió? ¿Y qué base técnica tiene eso para decir que eso es suficiente para que sea sostenible? Los políticos, fueron los políticos en la Comisión de Obras Públicas de Define, al final, bajo una propuesta política y no técnica. Por eso lo que tú planteaste al principio del programa, de que son conveniencias políticas y no técnicas a las cuales el sector ha estado sometido. Por eso nosotros acá, en nuestra propuesta, que es sencilla, pero que creemos que va al meollo del asunto para poder comenzar a solventar la problemática del transporte, que se traduzca en un mejor servicio para la población usuaria, es lo que nosotros estamos planteando acá a las autoridades. Dicho sea de paso, no hemos tenido la oportunidad de poderla discutir con el viceministro de transporte para que podamos ir buscándole el camino para poderla implementar. Así que estamos... ¿Hay espacios abiertos de negociación, de diálogo hoy en este nuevo escenario del país, Luis? Nosotros hemos tratado de buscar esos espacios, ¿verdad? Hemos solicitado, hemos tratado por cualquier manera de que la Mesa Nacional de Transporte pueda tener esa oportunidad de expresar, y lo hemos tenido de una manera bien limitada. No puedo mentir yo en eso. Así es una pregunta. ¿Para qué es esta propuesta de transporte? Propuesta de transporte. En realidad es para apartar el tema político sobre el tema realmente técnico. ¿Verdad? Ese es el meollo de esta situación. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Hay una discrecionalidad de funcionarios? Hay falta de seguridad jurídica, hay falta de calidad en la prestación del servicio, que no sólo nos ataña a nosotros. Yo oía un día de estos en la Comisión de Obras Públicas que estaban discutiendo el tema y decían que eran unos ataúdes de cuatro ruedas. Además, discúlpeme, no son ataúdes de cuatro ruedas, porque esos demandan un compromiso, un costo para que esos vehículos funcionen, para que esas unidades de transporte funcionen. Ahora, yo me haría una pregunta. Se habló de que se iba a subir el sueldo mínimo. Magnífico se subió el sueldo mínimo. Se habló de que se iba a nivelar el tema de la electricidad porque los costos habían aumentado. Se subió el tema de la electricidad, el tema de cobros. Aún tengo conocimiento que se ha subido hasta el sueldo de algunas personas que trabajan dentro de la administración del país y se suben, tranquilo. El transporte tiene una compensación o un subsidio, como le quieran llamar. Pero eso es un acuerdo entre el empresario y el funcionario para que no se le suba la tarifa y que, entre comillas, se mantenga en el tiempo la misma tarifa. Tenemos 18 años que la tarifa no se ha tocado. Y tenemos también un costo que hace 18 años se nos ha incrementado casi en un 60%. ¿Qué les hace pensar que este gobierno les puede permitir un incremento en el sistema tarifario? El hecho de que nosotros estamos haciendo un planteamiento netamente técnico. No estamos que porque este es rojo, que porque este es azul, que porque este es verde. No, aquí estamos haciendo un planteamiento netamente técnico, basado en la realidad de operación que tenemos como país. ¿Y qué garantía me ofrece que eso se va a traducir en una mejoría del servicio para beneficio de la población? Porque estamos buscando no solamente decir, miren, nos queremos nutrir. No, al contrario. Nosotros ahorita tenemos un servicio deficiente y lo reconocemos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, con los costos de operación que nosotros tenemos, versus los ingresos, versus la pandemia, versus la competencia desleal, y todo lo que tenemos que lidiar en el día a día, nosotros lo que nos estamos comiendo son las latas. La depreciación de esas latas son las que nos estamos comiendo. Prueba de ello, hay compañeros que ya empezaron a devolver las unidades nuevas para ser responsables con los compromisos que han tomado a nivel de bancos en el sentido de que, miren, no le puedo pagar, aquí está la unidad. Y será ese el negocio del banco, no es ese el negocio del banco, ni tampoco de nosotros, querer perder nuestro machete, nuestra forma de vida, ¿verdad? Pero también yo considero que tendríamos que dignificar el tema del transporte para los transportistas y eso amarra al empresario, perdón, amarra a los usuarios que son los que se verían beneficiados. A mí, como no me gustaría dar una unidad 2021, 2022, ya, y decirle, mire, usuario, aquí tiene una calidad de máquina. Sí, pero eso tiene un costo. Y vuelvo y repito, nadie quiere invertir en un negocio solo para perder. Entonces, nosotros hemos dicho, mire, aquí hay que hacer algo integral del usuario, el funcionario, el transportista. Sacar la mejor propuesta para que nos podamos nosotros encajar en este servicio y que se pueda dar el mejor servicio a la población que es la que se lo merece. Ok, voy a hacer una pausa comercial, nos vamos a ir a un informe, gracias a Texaco con Tecron, de informe de tráfico. Y luego regresamos un poquito hablando de las características que puede de alguna manera tener este nuevo rol de propuestas que ustedes están haciendo que se traduce, como lo dicen, en una mejoría del servicio para la población. ¿Verdad? Nuestros televidentes están muy atentos, se hacen preguntas que tienen que ver precisamente con el modelo de servicio que se tiene hoy en día. Vamos a darle la lectura cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. 6 con 58 minutos. Pausa y regresamos desde luego con más. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmark de Texaco, Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmark de Texaco, Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces hasta el oriente de la capital. Ahí tenemos imágenes que hablan por sí solas sobre esa carga vehicular en el carril que va precisamente en conexión con el boulevard Arturo Castillo. Y por supuesto también el carril que introduce a los que transitan por el tema del Citrán hacia San Salvador. Ahí vemos estas imágenes que nos ponen en perspectiva cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos ahora hasta lo que sería la zona de la avenida Jerusalén. Bien, para que vean ustedes como siempre a esta hora pico, ¿verdad? Como es tradición, seis con cincuenta y nueve minutos, lo que significa transitar a paso lento, ¿verdad? En esta importante zona, ¿no? Así el carril que viene de sur a norte que da una mayor circulación como lo podemos apreciar con estas imágenes. Recuerde, es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmark de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmark de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Pasa por un Starmark de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. René Velasco y Luis Regalado están con nosotros. Ellos pertenecen a la Mesa Nacional del Transporte y estamos en esta primera parte haciendo una evaluación de cómo una propuesta que ellos hacen para poder convertir en superintendencia de transporte y la creación de un Consejo Superior de Transporte en una mesa técnica y más allá de las conveniencias políticas a las cuales ha estado sometido históricamente este sector sea de beneficio y se traduzca en un mejor, eficiente y seguro y cómodo servicio para la población. Pero, extra cámara, hablábamos acerca sobre el tema que tiene que ver precisamente con la competencia y ustedes me decían que ahora hay más competencia que la que antes, competencia desleal, digamos, desde el punto de vista de autorizaciones de nuevas unidades o, en este caso, también nuevas modalidades dentro del transporte. De ahí voy a decir, mencionar el tema del famoso... CUTE. CUTE, ¿verdad? Las mototaxis y también el servicio de transporte, digamos, particular, conocido como el taxi privado o el Uber o, no digamos, también otras modalidades que se están generando hoy en día. En esa parte, Ernesto, delicadísimo también el tema de lo que tiene que ver con la competencia ilegal y desleal. Es decir, hay más o menos entre 12, 12 modalidades que han surgido en los últimos 15, 20 años. 12, por ahí, 12, 14 modalidades que han surgido para transportar pasajeros en los últimos 15 años, 20 años, más o menos. ¿Eso qué significa? Eso significa un agravante más para el transporte colectivo en el país. Es decir, que la cantidad de pasajeros que antes trasladaba el transporte colectivo, autobuses y microbuses, ahora es mucho menos. Con la agravante que todas las cosas, todo el producto, la canasta básica para que se pueda ejecutar la operación en el transporte colectivo, todo ha subido. Llantas, repuestos y todo eso ha subido alrededor de un 40%. Como decíamos, también el combustible diésel, que es uno de los más fuertes insumos que utilizamos para la operación, ha subido arriba del 55%. Lo que significa que este sector definitivamente es insostenible, tal como estamos ahora. Por eso nosotros hemos venido planteando... Ha disparado, obviamente, el presupuesto. Sí, ha disparado el presupuesto. De operaciones que tiene este tema del incremento del precio de los combustibles, especialmente el diésel, que es el que más usa. Exactamente. Fíjate que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, las discusiones que tienen los señores diputados en la Comisión de Obras Públicas, la última, por ejemplo. Y estábamos viendo muy, muy, muy buenas las discusiones que están llevando a cabo la mayoría de diputados, porque no todos, algunos siempre están pensando en las campañas políticas, pero la mayoría de diputados, señores diputados, ahí los escuchamos con planteamientos muy buenos. Nosotros abrigamos la esperanza que, aunque no nos han atendido, le hemos enviado notas al señor presidente de la Comisión de Obras Públicas para que nos atienda y dar nuestro punto de vista. Lamentablemente, no nos han podido atender, no nos han atendido, pero le hemos hecho llegar la propuesta escrita por escrita a ellos como comisión, en donde hablamos de la parte legal, pero también esta propuesta técnica, operativa y financiera que nosotros estamos, de la que estamos hablando acá, y esperamos que ellos tomen algunos insumos para que en esta reforma que están planteando, pues vayan aspectos que nos lleven a la prestación de un mejor servicio, porque nosotros como empresarios siempre hemos tenido ese deseo de mejorar el servicio, pero en eso también con las autoridades del viceministerio de Transporte, con el ministro incluso de Obras Públicas, nos hemos reunido en varias ocasiones, y ha sido un tanto difícil, pues ellos pasan en tanta cuestión de su trabajo, y en los aspectos políticos que los envuelven también, y por eso nosotros, nuestro planteamiento va al grano, ¿verdad? Nosotros estamos planteando que debemos trabajar en una organización empresarial, estamos hablando de que debemos trabajar en eliminar la atomización, pero también estamos hablando de esa creación de ese fideicomito que nos ayudaría para invertir en tecnología, para invertir en renovación de flota, invertir también en planteles para que las flotas, dijéramos, tengan su lugar donde estén resguardadas, y que toda esta infraestructura que las empresas necesitan, pues las tengan, así como estamos hablando también de un sistema de cobro electrónico, si es posible, para eso que en el pasado se quiso dar, y no se pudo porque fue un buen proyecto a lo mejor, pero mal ejecutado, entonces nosotros queremos hablar de todos esos temas con las autoridades, y nosotros creemos que el gobierno, el ejecutivo, el señor presidente de la República, don Nayib Bukele, pues creemos que tiene la buena intención, y ojalá que se aproveche esa buena intención, y nosotros estamos para trabajar también, sumarnos a esos esfuerzos, pero obviamente necesitamos dialogar más a menudo con las autoridades pertinentes para que podamos ir abordando estos temas y poder ejecutarlos. Después de la amplitud y el abordaje que hemos tenido del tema, voy a ir al grano, con la puntualidad de las preguntas que están haciendo nuestros televidentes. Por ejemplo, tú mencionabas, René, creo, no sé si Luis, el tema de dudas que el Citran, por ejemplo, pueda reactivarse por las condiciones actuales que están operando. ¿Es una realidad o esto se va a quedar también así, digamos, en el hemisferio de un comentario, o es una realidad que Citran pueda volver a funcionar? Bueno, mira, nosotros creemos que por la experiencia que nosotros tenemos y que estamos viviendo, desde la reactivación ha sido más aguda la crisis en el transporte colectivo de pasajeros, porque es obvio si la disminución de, no solo por la competencia que se ha exatado más después de la pandemia, o más bien dicho, después de la reactivación en el transporte colectivo, no solo por eso, sino porque la disminución también de usuarios, porque hay diferentes tipos de trabajo ahora que se hacen desde casa, el teletrabajo y todo eso. Entonces, ¿tú no ves de alguna manera concluente ni rentable mucho menos? Por la experiencia que nosotros estamos viviendo, el Citran te lo puedo asegurar hoy por hoy, en las condiciones que estamos, no puede operar. Puede intentarlo, pero no va a poder ser sostenible definitivamente. Eso es lo que nosotros, con nuestra experiencia que estamos viviendo y que vemos palpable todos los días, no creemos que funcione hoy por hoy ese servicio. A ver, Luis. El Citran en su nacimiento empezó cobrando mayor tarifa, tenía destacado prácticamente una seguridad nacional, digámoslo así, porque ahí habían soldados, había policías en una empresa de prácticamente, ¿qué? Ocho, nueve kilómetros. Tenían una compensación diferente a la que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener todas esas virtudes, yo creo que cuando inició que el carril le era exclusivo, podría mantenerse, porque era algo novedoso, era 20 minutos de Soyapango hacia el quirúrgico, y era algo rápido. Y de ahí le incrementaron hasta El Salvador del Mundo y era algo rápido. Pero con la apertura de los carriles y el cambio que se dio de administración de gobierno, realmente no es un negocio. Es muy caro cada viaje en una unidad de esas. Hoy, que ya tenemos la madurez y la experiencia, podríamos decir que va a ser bien difícil que reactiven un sistema de transporte, llámese CITRANS, en este momento, con los costos que tenemos elevados. Hay rutas, perdón, hay rutas que ahorita, ni cobrando 80, un dólar, son sostenibles, porque la afluencia de usuarios es mínima, es prácticamente, exageradamente disminuyó a raíz de la competencia, a raíz de la pandemia y a raíz de la situación en la que estamos ahorita. Ok, una pregunta así de manera concreta, Luis, también acá. Hay proyecciones de elevarse el precio de los combustibles. ¿Tienen un plan contingenciar ustedes para poder, de alguna manera, enfrentar esta realidad? Lastimosamente, no, no lo tenemos. Y ahí quiero ser bien enfático. ¿Y a qué no puede llevar eso? ¿A paralizar o...? A una quiebra técnica. ¿Quiebra técnica, paralización de las unidades o el incremento del precio de tarifa? En realidad, aquí, miren, comentarios negativos de los usuarios, de las personas que quizás ni viajan en las unidades, pero les gusta opinar, vamos a hallar indiversidad. O sea, aquí no estamos expuestos, ni venimos a hablar también, a quejarnos, ni tampoco venimos a exponer una situación solo porque queremos venir a lucirnos, a querer seguir sangrando al gobierno. Nosotros le hemos dicho al gobierno, miren, la tarifa, perdón, la compensación, ¿por qué no se la da al usuario? Que el usuario sea el beneficiario directo de esa compensación, de ese subsidio, y a nosotros, como transportistas, libere la tarifa y entonces veamos cuáles van a ser las condiciones de trabajo para que una unidad pueda ser rentable y rinda, principalmente, la función que va a dar, esa venta de servicio que se va a dar. Pero hasta ahorita no tenemos una, no tenemos la otra y nosotros seguimos amarrados porque tenemos un techo y de ese techo no podemos pasar. Si nosotros pasamos de ese techo, entonces nos esquelean, nos decomisan. Y quiero ser bien claro en esto, una unidad venciendo el año de matrícula tiene que estar solvente en Hacienda y de multas esquelas para que le renueven la matrícula, una unidad de transporte. Si no está solvente, no puede renovar la matrícula. Entonces, dicen muchas personas que nosotros tenemos deuda, que nosotros tenemos déficit, pero en realidad no es el empresario el que conduce la unidad, es una persona que se delega a conducir la unidad. Solo reforzando la parte que Luis planteaba, el usuario realmente es el beneficiario directo de las compensaciones en el transporte colectivo, es directo. Ahora, nosotros lo que hemos dicho, en lo que plantea Luis, es que definitivamente lo más correcto sería que al usuario se le entregue directamente esas compensaciones, porque así el usuario va a ver en qué lo gasta. Si lo gasta realmente en el servicio de transporte o sale más o sale menos. Entonces, esa parte es la que nosotros hemos planteado y al empresario que se le dé la oportunidad de que cobre la tarifa correspondiente técnicamente. Ok, ¿qué reflexión final nos deja esta conversación de la mañana y de la propuesta que ustedes esperan? ¿Ya la presentaron oficialmente a las autoridades o es que esto va a tener que irse a la Asamblea Legislativa, padrinada obviamente por algún partido o gobierno? No, esta propuesta es meramente ejecutiva, pues es para la autoridad del ejecutivo nada más. Se la hemos presentado también a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, pero es para que tengan ellos conocimiento, pero realmente es el ejecutivo quien tiene que tomar decisiones en este sentido. Pues por eso a ellos oficialmente también se las hemos entregado. Bueno, cabe destacar que el último informe de los cambios de referencia en el precio de los combustibles, obviamente bajaron dos a tres centavos, ¿verdad? Sí, y subió 35 centavos. Sí, o sea, la bajada es menos siempre y la subió. Exactamente, lamentablemente. Gracias Luis por habernos acompañado. Gracias Ernesto, muy amable. Ahí están, por cierto, los precios de referencia, según están vigentes a la fecha a partir del día de hoy, ¿verdad? Sí. Gracias también René por habernos acompañado. No, gracias a ti Ernesto, un saludo a toda la población y de nuevo recalcar a las autoridades, al gobierno de El Salvador, a la Asamblea Legislativa, que nosotros como Mesa Nacional de Transporte estamos en la buena disposición de trabajar y poder sacar adelante este servicio que es, dijéramos, para el 70, 80% de la población de nuestro país. Interesante. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos con la ministra de Educación hablamos acerca de la prueba Avanzo que inició ayer en el país para los estudiantes que aspiran a ser bachilleres. Así es que vamos a hablar de eso y otros elementos importantes en esta segunda parte del programa. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Educación, la licenciada Carla de Varela, quien nos acompaña esta mañana para hablar también de un tema que tiene que ver muchísimo con la formación y la educación en el país. Así es que, bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos. Un gran gusto estar aquí con ustedes y muy buen día a los televidentes que nos sintonizan. Comencemos un poquito conociendo sobre el arranque el día de ayer en el país de la prueba Avanzo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? ¿Y cuál es la diferencia que marca entre lo que en el pasado fue el tema de la PAES frente a este nuevo modelo de evaluación para estudiantes que aspiran a ser bachilleres? Bueno, Ernesto, hay una gran diferencia. Primero, Avanzo. Esta es la segunda edición de Avanzo en medio de una pandemia. El cambio que hicimos de la PAES a Avanzo fue en el marco de una pandemia. Sin embargo, creo que lo hemos logrado. El año pasado fue un año bastante difícil. Sin embargo, tuvimos una participación en la primera edición de Avanzo del 93% de los alumnos esperados. Tengamos en cuenta que el año pasado tampoco los alumnos tenían su computadora. Todavía no les habíamos entregado su computadora. Este año lo que hicimos precisamente fue entregar la computadora primero a los alumnos de bachillerato porque sabíamos que esto iba a suceder. Tenemos además, por segundo año consecutivo, el apadrinamiento de todas las compañías de telefonía. Por cierto, yo quiero agradecerles a todas ellas por este apoyo de poder otorgar la facilidad de un internet gratis a todos los alumnos que se van a someter a la prueba Avanzo. Este es un trabajo articulado con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. Y como le decía, por segundo año consecutivo, realizamos una prueba que es muy diferente a la PAES. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que las preguntas están hechas de tal manera que el alumno tenga que reflexionar, meditar y analizar. Entonces, la gente pregunta, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para que los alumnos no copien? Precisamente porque no son preguntas de copiar. Son preguntas de analizar. No las van a encontrar en Google. No las pueden Googlear. Una de las dificultades... Son de razonamiento, de análisis. Precisamente porque, Ernesto, una de las dificultades que tenemos en nuestro sistema educativo es que no le enseñamos a nuestros niños a reflexionar, a analizar. Entonces, las preguntas son para reflexionar y analizar. Este ya es el principio de una transformación educativa que se empieza a reflejar en la transformación curricular que estamos haciendo. Estamos pasando de una educación que privilegia la memoria y la copia a una educación que privilegia la reflexión y el análisis. Muchas de las empresas, el sector privado, una de las cosas que nos manifiesta es que, y también las universidades, que los alumnos recién salidos de bachilleros no tienen esa habilidad de poder reflexionar y resolver un problema. ¿Cómo resuelvo yo un problema? La vida está llena de desafíos y de problemas. Entonces, la capacidad para resolver un problema, para pensar cuáles pueden ser las posibles soluciones, tal vez no hay una sola solución, una sola respuesta, sino varias. Entonces, este año, además, tenemos, antes de la parte cognitiva, o sea, la evaluación de las asignaturas, tenemos la evaluación psicoemocional, que por segunda vez la vamos a aplicar, y tenemos ya una línea de base el año pasado. Muy importante ahora porque vamos a poder hacer la trazabilidad de cómo se ha comportado la salud mental de nuestros bachilleros, de los chicos que van saliendo de bachilleros. Tenemos, además, la prueba de inglés. La prueba de inglés no es para poner una nota, ni tampoco la psicoemocional. La prueba de inglés es para mostrarnos a nosotros cuál es el nivel de inglés en que están los alumnos. Es una evaluación, pero sin ponderación, entiendo. Ninguna de estas tres que le voy a mencionar tiene ponderación. La psicoemocional, la de inglés y la vocacional. La vocacional es una ayuda, un apoyo para el alumno, para poderlo orientar en sus futuras decisiones laborales y de estudios superiores. Luego viene la parte cognitiva, que es igual al año pasado. Entonces, esta es la conformación de la prueba de avanzo, Ernesto. A ver, son alrededor de 36 mil estudiantes en departamentos ya identificados. ¿Por qué se ha hecho, digamos, segmentada esta prueba, ministro? Por cuestiones técnicas y de mejor control. Porque este año hemos dividido la prueba en dos zonas. La zona 1, que ya comenzó, y la zona 2. Pero son más alumnos, en realidad, los que estamos esperando que hagan la prueba son alrededor de 77 mil estudiantes. Ok, es decir, nadie se va a quedar sin la prueba, nada más que va a ser segmentada. Así es, es segmentada y además va a haber una prueba extraordinaria, una prueba extraordinaria que va a ser el, ya le digo, el 9 de noviembre, el 9 de diciembre. Pero además, los alumnos tienen, como le decía, el internet gratis, gracias a todas las empresas de telefonía que hay en el país, que se han sumado a esta labor, con ese espíritu de corresponsabilidad social que ellos tienen, lo cual nosotros agradecemos mucho. Sobre todo en nombre de los alumnos, pues, porque este es un servicio al país, no tanto un servicio al gobierno ni al Ministerio de Educación, es un servicio al país. Cerrando un poco el ciclo de esta prueba, avanzo, ministra, si ese modelo de pensamiento, de análisis crítico que debe de tener el estudiante va a ser puesto o sometido a consideración con esta prueba, a diferencia de lo que hemos tenido en el pasado, ¿estamos midiendo en un corto, digamos, plazo lo que sería esta nueva modalidad? Porque ha sido este gobierno el que ha entrado en este nuevo método, digamos, de evaluación. En educación, Ernesto, los resultados no se ven rápidamente, ¿verdad? Porque usted haga cuentas de cuántos años pasa un alumno en el sistema educativo. O sea que cuando usted sale de bachiller, usted lleva el acumulado de la calidad de educación que ha recibido de que entró a primer grado o incluso antes, porque los niños que no han tenido estimulación antes del primer grado, generalmente, tienen dificultades para aprender a leer y a escribir. Por eso es tan importante la política de Crecer Juntos, promovida por la primera dama, porque esto nos va a permitir una preparación y un desarrollo de las potencialidades de los niños que les va a hacer más fácil el aprendizaje y obviamente la vida. Entonces, el poder invertir en los primeros siete años de vida de una manera definitiva y categórica, incluso en el momento del nacimiento, usted sabe que se está poniendo en práctica la política de nacer con cariño, allí comienzan las posibilidades de un niño, allí, en ese momento, incluso antes, en el vientre de la madre. Pero el nacer con cariño, el nacer con cuidados, eso determina, parece mentira, lo que una persona puede llegar a hacer más adelante. Ya no se diga desde el momento en que la criatura empieza a desarrollarse, a percibir y a recibir estímulos. Tenemos en el país niños que por las condiciones de sus padres no reciben los suficientes estímulos. Llegan a la escuela hasta primer grado y comienzan a patinar en primero y segundo grado. Con la política Crecer Juntos se va a evitar esto, se van a prevenir muchos problemas de aprendizaje y se van a detectar tempranamente problemas, incluso problemas de salud, algunas dificultades de aprendizaje para poderlas prevenir a tiempo. Entonces, pero la pregunta que usted me hacía, ¿cómo lo van a evaluar? Sí, sí, sí. Creo que es importante conocer, digamos, de dónde venimos, bajo un esquema diferente a como lo ha planteado hoy esta nueva administración, y si es el momento oportuno ya para poder ir midiendo los alcances que ha tenido este cambio de, digamos, de modalidad de formación en los estudiantes. Es un poco complejo en este momento decir que ya cambiamos la currícula y hemos transformado el sistema. Yo diría, Ernesto, que en medio de la pandemia hemos logrado bastante, hemos logrado bastante, sin embargo, hace falta mucho por hacer, porque esto es todo un círculo. Cuando yo cambio la currícula, tengo que cambiar el modo de enseñar de los maestros. Tengo que reforzar la currícula de la formación inicial de los maestros, que es lo que acabamos de ver en la evaluación que le hicimos a los maestros, que pretendían o que concursaban por una plaza, por ley de salario. Eso nunca se había hecho, nunca se había evaluado de esa manera. Que, por cierto, generó una controversia, y ya vamos a platicar de eso, porque al final creo que es importante no solo ver el resultado de la formación educativa en un estudiante, sino también de quién está formando a los estudiantes. Es que la calidad del maestro, sus conocimientos y su vocación determinan definitivamente lo que puede aprender un niño. Entonces, todo va de la mano. A nosotros no nos sirve de mucho solamente hacer la reforma curricular. Tenemos que reformar la educación inicial, la formación inicial y continua de los maestros. Ok, me están pidiendo una pausa comercial importante, desde luego, estos elementos que abordamos. Voy a irme a la pausa y cuando regresemos, hablemos de esa evaluación de maestros para esas plazas que se tenían por ley de salario. Vamos a la pausa, regresamos desde luego, como siempre, llevándoles a ustedes importante información de tráfico. Diálogo con Ernesto López Gracias nuevamente por estar con nosotros, Coaspae de RL, tu familia financiera con 43 años de solidez y confianza financiera. Le invitamos a usted a que llame al PBX 2205-4800, recuerde 2205-4800 o visítenos en cualquiera de nuestras seis agencias o también puede escribirnos al WhatsApp 60-62-30-64. Coaspae de RL, tu familia financiera, 43 años de solidez y confianza financiera. Continuamos conversando con la ministra de Educación sobre el tema del nuevo modelo de evaluación que se está haciendo con la prueba de avanzo a más de, serían casi 80 mil estudiantes los que en términos generales se van a someter. Alrededor de 77, sí. Sí, de 77. Pero un dato importante, Ernesto, el día de ayer participaron el 90% de los esperados. O sea, vamos comenzando muy bien. Hay un tiempo prudencial de la prueba que creo que anda alrededor de... 90 minutos por asignatura. Es decir, en 90 minutos va a tener el estudiante que desarrollar todo ese... Y tiene prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche para poderlo hacer. Ok, y un método importante es el de medir los alcances del pensamiento analítico que tiene frente a las preguntas que se están haciendo específicamente en las áreas que ya mencionamos. En las asignaturas, porque la gente pregunta, ¿y cómo va a hacer usted para evitar que ellos copien? Sí, es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Primero, la computadora va a tomar una primera fotografía con la anuencia del alumno. Y después, durante la prueba, la computadora sin avisar va a tomar otras fotografías, ¿verdad? No digo cuántas. Pero además, las preguntas no son preguntas de sí o no, o A, B o C. Son preguntas de reflexión, de análisis. Ok, ministra, hablábamos precisamente sobre el tema de la evaluación de maestros que conocimos recientemente y que trajo ciertas controversias, precisamente por la, digamos, la forma, los métodos en los cuales, o el resultado mismo de esa evaluación que se hizo. ¿Cómo se ha logrado superar esta situación? Y de acuerdo a lo que hablábamos extra cámara, usted me decía, lo que estamos buscando es realmente ver la responsabilidad de formación que también hay que buscar por el lado del maestro, que no solo debe tener el alumno. Partamos del hecho, Ernesto, que estamos trabajando por el bien del país. O sea, esta es una tarea de nación. El tema de educación debe ser interés de todos. Mejorar el sistema educativo, transformarlo para que sirva de andamiaje para el desarrollo de un país, es responsabilidad de todos y significa, implica hacer cambios. Los cambios siempre traen reacciones, sobre todo cuando ha habido una metodología y una forma de hacer las cosas. Una forma de enseñar, una forma de formar a los maestros, una forma de evaluar a los alumnos, la ausencia de una cultura de evaluación, una serie de elementos que nuestro sistema educativo necesita para realmente construir, ser el andamiaje para un país que quiere apuntarle al desarrollo. Si nosotros queremos seguir en el subdesarrollo, entonces sigamos como estamos. No cambiemos nada, ¿para qué? Pero es necesario, nos damos cuenta por los resultados de los alumnos, por la evaluación que se ha hecho a los concursantes, a maestros, por una plaza de ley de salarios, que debemos de hacer cambios. Y los cambios los estamos haciendo de una manera integrada e integral. Yo le decía hace un rato, de nada nos sirve transformar la currícula, cambiar los programas educativos, si nosotros no formamos a los maestros de acordes a esa nueva currícula. Debemos de cambiar la formación de los maestros, tanto inicial como en servicio. Pero además debemos de seleccionar a los mejores. Tenemos que tener un sistema de selección que nos garantice que los mejores maestros lleguen a las aulas. ¿Y cómo se va a lograr sacar ese perfil sobre la base de la idoneidad que deben de tener, y no precisamente por una simpatía política hacia el actual gobierno o el partido del gobierno, como en su momento lo mencionaban los maestros agremiados? Precisamente porque sabíamos que esto se iba a decir. Nosotros hemos montado un proceso auditado en todas sus partes. O sea, tenemos una auditoría observando cada uno de los pasos. Y es una empresa auditora independiente, ¿verdad? No tiene nada que ver con el gobierno. Pero además, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es quien nos montó la plataforma y ellos le están dando seguimiento al uso de la plataforma donde los maestros concursantes, porque son maestros que están fuera del sistema, han podido accesar para poder hacer sus exámenes. Hubo un compromiso también de quienes crearon ese temario de no filtrarse, como en algún momento también decían, de que algunos maestros como que habían tenido acceso a los temarios de la evaluación. Nadie ha tenido acceso a los temarios. Si no, esto lo hubiera registrado la auditoría. Y es más, la prueba de conocimientos tuvimos el cuidado de hacerla fuera del ministerio. La hicimos en una universidad, se deseleccionó a un grupo muy pequeño de personas del ministerio quienes firmaron una declaración jurada, una declaración jurada. Y las personas de la universidad que participaron firmaron una declaración jurada. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estuvo ahí presente. Entonces, no estamos jugando, Ernesto. Estamos haciendo las cosas de manera seria, transparente, porque queremos sentar un precedente. Porque si no hacemos esto, el sistema educativo público no va a mejorar nunca. O sea, no, las instancias creadas para poder seleccionar a los maestros, obviamente, lo que estamos viendo, lo que tenemos, nos muestra que no han funcionado. No han funcionado porque los criterios para seleccionar a los maestros nunca fueron los adecuados. Entonces, tenemos serios problemas. ¿Y qué experiencia nos deja esta evaluación ya en términos del resultado? ¿En qué áreas se muestran deficiencias, etcétera? ¿Ya se tiene algún resultado de esta evaluación? Bueno, del total de maestros, concursantes a maestros que participaron de un total de unos 16 mil personas, solamente el 20%. 16 mil para 2 mil 700 plazas creo que eran las que se hablaban. Entonces, eso nos ha forzado a nosotros como no llenábamos las plazas, ¿verdad? O sea, la gente que insiste en querer ver la realidad y lo que estamos haciendo con los mismos ojos de antes, o sea, la gente que solamente ha conocido las componendas, los favores, la venta y compra de plazas, ellos creen y siguen insistiendo que lo que estamos haciendo es lo mismo. Pero resulta que el resultado, la cantidad de maestros que aprobaron fue tan bajo que no llenábamos las plazas. Entonces, tuvimos, porque la nota mínima era 7, entonces la bajamos a 6, a 6 y 6.9 para poderle dar oportunidad a más maestros que pasen a la prueba psicoemocional. Es decir, de 16 mil que se sometieron, alrededor de 16 mil, para 2 mil 700, no lograron llenarse esas plazas porque no pasaron la prueba. Exactamente. Ahora, después de eso... ¿Qué nos dice eso, entonces? Bueno, esto nos dice que esto no es para echarle las culpas a nadie. Claro, pero yo tampoco quiero acá atizar más el fuego. Lo que quiero un poquito entender el fenómeno, y creo que el televidente, de hecho, lo están preguntando, qué se va a hacer con esos maestros que no pasaron la prueba. Bueno, veámoslo desde el punto de vista positivo, porque así lo queremos ver nosotros, como un desafío, como un desafío para todos, para los gremios, para los maestros. Y por cierto, mire, Ernesto, hay maestros que tienen una actitud realmente admirable. Un día de estos me llamó una maestra para agradecerme y felicitarnos por lo que estamos haciendo. Pero son maestros que ya están adentro, que se dan cuenta de lo que estamos tratando de hacer. Que esto no es un ataque para nadie, ni un desprestigio para nadie, todo lo contrario. La intención es elevar el nivel, el nombre del maestro que debe de estar muy en alto. Elevar esa dignidad que tiene que tener el maestro y que siempre la tuvo, formándolo de otra manera. Usted me pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que tenemos que trabajar en reformar la currícula de la enseñanza inicial de los maestros con las universidades que en este momento se encargan de eso. Y ya estamos preparando el trabajo con ellos. Tenemos una muy buena relación con las universidades. Ellos están conscientes del desafío que significa esto. O sea, no podemos seguir formando maestros para que vayan al desempleo tampoco. Es que ese es otro elemento que yo creo que no puede soslayarse en esta visión. Porque, ¿qué van a pasar con esos 16 mil maestros que están aspirando a una plaza? Solo hay 2 mil 700. ¿Y qué vamos a hacer con tanto, a lo mejor en otras áreas, en otras disciplinas de la educación? También pasa lo mismo. Llámese comunicadores, periodistas, llámese abogados también. Hay otro elemento que nos lleva a extender un poco más la plática sobre un tema tan apasionado. Porque a mí en lo particular el tema de la educación me encanta. Pero fíjense, Ernesto, que como Ministerio de Educación nosotros queremos darle la oportunidad a todos. Porque al final muchos de estos maestros que no lograron pasar la prueba no sabían que estaban recibiendo una formación deficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ampliado, hemos bajado a 6 y 6.9 y 7. Y los que no queden, los que no queden, tienen a la disposición toda la formación del Instituto Nacional de Formación Docente, del INFOD. Tienen a la disposición todo eso. Además, van a quedar en una base de datos donde nosotros los vamos a clasificar en función del nivel de rendimiento. Porque va a haber un momento en que nosotros vamos a necesitar recurrir a esa base de datos e ir llamando a los mejores, a los mejores en orden de las calificaciones que han tenido. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer un llamado a toda la población, a las universidades, a los padres de familia, a aquellos maestros que están en el sistema educativo y que entienden la razón de lo que estamos haciendo. El motivo de lo que estamos haciendo es simplemente el interés superior del niño y garantizar el derecho a la educación. A ver, pero justo en eso iba a preguntarle. ¿Y esto lo entienden estos gremios de maestros que alzaron la voz cuestionando la metodología, la forma y los resultados que ha dado todo esto? No sé si lo entienden, Ernesto. Pero parecería ser que no, pero nosotros les invitamos a unirse al esfuerzo, porque aquí no se trata de atacar a nadie, se trata de sacar adelante este país. Y si no sacamos adelante el sistema educativo, el país no sale adelante y no podemos seguir con ese nivel, no podemos seguir con ese nivel. Es ineludible la transformación del sistema educativo para cambiar este país hacia un mejor país. Los padres de familia necesitan tener garantía que sus hijos están en las mejores manos. La prueba que hemos hecho, Ernesto, no solamente es una prueba cognitiva, es una prueba para conocer vocación, para conocer cuál es la actitud y las habilidades que tiene la persona para ser maestro. No cualquiera puede ser maestro. Entonces, por eso es que hemos hecho la prueba psicométrica y no es para decir, mire, esta persona tiene un problema mental. No, es para saber qué tantas habilidades tiene usted para ser maestro y qué tanta vocación tiene, además de los conocimientos. Entonces, yo agradezco sobre todo la comprensión de los maestros que tenemos dentro del sistema educativo, porque es para dignificar su nombre lo que estamos haciendo, no es para atacar a nadie. Además, hay que devolverle y darle vuelta al sentido del sistema educativo. El sistema educativo, Ernesto, siempre ha trabajado desde hace mucho tiempo, a pesar que la legislación salvadoreña lo establece de otra manera, de espaldas a los derechos de los niños. Es cierto que existen los derechos de los maestros, sí, pero el sistema educativo trabaja para cumplir un derecho, que es el derecho a la educación y el interés superior del niño, que es ley de la República. Ok, interesante, voy a la pausa, cuando regresemos hay preguntas también muy puntuales de nuestros televidentes, voy a trasladarse a la ministra y vamos a hablar también acerca del cierre del ciclo educacional para este año y que, sin duda alguna, usted me decía que a pesar de la pandemia, pues yo creo que hemos tenido buenos resultados. Y vamos a hablar de eso cuando regresemos, son las 7.47 minutos, gracias por estar con nosotros. A ver, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay una serie de preguntas y sobre todo también que van encaminadas a saber qué está haciendo el ministerio para poder corregir algunos problemas que se están generando en algunos colegios con respecto a cobros de mensualidades de noviembre y diciembre, cuando ya no se están precisamente en clases, pregunta un televidente. Sí, bueno, habría que ver qué es lo que los padres de familia han firmado al momento de matricular a los niños. Como cada caso es diferente, yo voy a dar unos números de teléfono de la gerencia de acreditación para que ustedes puedan llamar y hacer la consulta concreta, ya con el nombre específico del centro educativo del colegio, es el 2592-3134 y el 2592-3131. Ok, ahí están los teléfonos a nuestros televidentes que consultan 2592-3134 o 2592-3131, ¿verdad? Exactamente. Así es. Con mucho gusto les atenderé. Ok, ministra, ¿cerramos un buen año escolar? Cerramos un año difícil de la mejor manera, Ernesto. ¿Por qué le digo de la mejor manera? Porque para el país y para el mundo no ha sido fácil gestionar, gestionarlo todo, y esto incluyó a educación en medio de una pandemia. Sin embargo, hemos hecho varias evaluaciones. En este momento estamos en la evaluación en lo de avanzo, pero hace dos meses hicimos las pruebas diagnósticas evaluando mis logros. ¿Por qué las hicimos? Primero, porque estamos generando una cultura de evaluación dentro del Ministerio de Educación. No puede haber planificación estratégica, no puede haber conducción si no hay evaluación. O sea, yo no puedo saber qué corregir si yo no evalúo. Entonces, tengo que evaluar todo mi accionar, alumnos, maestros, currícula, etc. Pero, volviendo a la prueba, conociendo mis logros, ¿qué nos está indicando la prueba? Nos está indicando que a pesar de la pandemia, hay asignaturas y hay niveles educativos en los que hemos podido avanzar. Sin embargo, que hay otros niveles educativos en los que los alumnos han retrocedido. Y esto era de esperarse. Hay gente que se dedica a hacer el análisis, como yo digo, el análisis del negativismo. O sea, todo es negativo. Y eso no es así. Hemos compartido con la comunidad académica los resultados de las pruebas diagnósticas y les hemos invitado a participar en un concurso de investigación. Porque el sistema educativo no puede ser solamente un receptorio de datos, como ha sido hasta ahora. Acumulando datos, tenemos que generar pensamiento, tenemos que generar análisis. Y eso hay que hacerlo de la mano con la comunidad académica. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos unos resultados de una prueba diagnóstica para saber cuánto la pandemia impactó en los aprendizajes. Y tenemos unos resultados. Pero para podernos explicar esos resultados, tenemos que ir más en profundidad desarrollando las hipótesis que tenemos. Por ejemplo, nos damos cuenta que los alumnos de tercero a octavo grado son los que pudieron avanzar mejor, sobre todo en matemáticas y en ciencias. O sea, los niveles inferiores, los niveles más, los niños más pequeños son los que mejor avanzaron. ¿Por qué? Pues tenemos solamente hipótesis. Lo que nosotros creemos es que los niños pequeños tuvieron mucho más acompañamiento de los padres durante la pandemia. Porque los adolescentes, ya a partir de octavo grado, los jóvenes son más independientes y son un poco más rebeldes. Necesitan un relacionamiento fuera de su casa. ¿Verdad? Que es diferente a un niño pequeño que todavía está de la mano de sus padres. Pero también tenemos otra hipótesis, que este año nosotros entregamos al 100% de los alumnos todos los libros de matemáticas del programa ESMATE y logramos formar a los maestros antes de empezar la cuarentena. Eso ayudó muchísimo a tal punto que matemáticas es una de las materias que en vez de retroceder avanzó y mejoró. Entonces, necesitamos profundizar en esto. Es difícil adoptar una actitud, ¿verdad? Como mucha gente lo está interpretando, que nada ha pasado y que no ha habido un impacto de la pandemia en los aprendizajes. Por supuesto que la ha habido. Pero en unos aprendizajes que vienen siendo acumulativos desde hace años. O sea, los aprendizajes, los chicos de octavo grado, octavo, noveno y bachillerato, tienen un bagaje de conocimientos de hace por lo menos siete años atrás. Entonces, viene la pandemia, ¿qué pasa? Impacta a ese nivel de conocimientos que ellos ya tienen, a esas habilidades. Entonces, venimos nosotros, evaluamos y nos damos cuenta que son los chicos mayores los que han salido, digamos, más desfavorecidos o los que más impactó la pandemia en términos de aprendizajes. Vamos a profundizar con el apoyo de centros de investigaciones, universidades, las diferentes hipótesis que tenemos para explicarnos esto. ¿Y será que para este año que arrancamos, si Dios así ve, bueno, estamos viendo resultados ahora con las estadísticas de COVID que han bajado de muertes, y creo que es importante, y de casos, ¿será que vamos ya de alguna manera a clarificar más el tema del sistema en línea de clases, ministro? Nosotros estamos listos para cualquier cosa, Ernesto. Hemos desarrollado una estrategia de enseñanza multimodal o multiplataforma. De acuerdo, pero los resultados no es lo mismo, al menos en términos muy de padres de familia. Aquí hay muchos padres de familia que están haciéndose la pregunta, que casi es común cuando nos vemos y le digo, mire, ¿cuándo se va a dejar ya los semipresencial? Porque a costa de todo el estrés que genera el estarse conectando en línea con los chicos, los colegios privados, en este caso, siguen cobrando lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí creo que hay un elemento importante que no puedo soslayar esta mañana para conocer su opinión. ¿Qué se va a hacer con eso? Yo quisiera decirle a los padres de familia que el Ministerio de Educación está supeditado a lo que indique el Ministerio de Salud, porque esta es una crisis sanitaria, no es una crisis de educación. Entonces, es el Ministerio de Salud quien nos indica a nosotros, puede regresar al 100% a las aulas o debe de seguir tal como está, de manera semipresencial, opcional y utilizando todas las plataformas que tenemos. Yo creo que la responsabilidad, Ernesto, está en cada uno de nosotros, en cómo cuidarnos, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo mantener el distanciamiento, el vacunarnos, eso es importantísima, que toda la familia esté vacunada. De eso depende que baje la pandemia y de eso depende que podamos abrir las escuelas al 100%. Ok, es el 9 de diciembre que se va a conocer el resultado, ¿verdad? 9 de diciembre, me decía, porque yo he preguntado acá y recuerdo que dijo usted 9 de diciembre. Ya le doy las fechas exactas. Entonces, se dará el resultado de la prueba de avanzo para los estudiantes. Y otra pregunta que hacen acá, ¿cuándo se va a dar a conocer el resultado de las plazas a docentes? Como eran tantos docentes los que, o sea, la empresa en este momento, quiero aclarar que es una empresa la que está haciendo esto, la parte de la evaluación psicométrica, no es el Ministerio de Educación, son ellos los que han manejado la prueba. Obviamente, la auditoría está acompañando, ¿verdad? Entonces, yo pienso que entre dos y tres semanas vamos a tener los resultados porque eran más de 6 mil personas. Ministra, como siempre, es un agrado platicar sobre este tema que a mí en lo particular me encanta, el tema de la educación. Creo que un modelo de educación nos va a ayudar en su momento a salir adelante de los grandes problemas que como país tenemos. Yo le agradezco mucho que haya venido una vez más al programa. Y nada más decirle a los televidentes que cuando estamos hablando de la educación, cuando estamos hablando de seleccionar a los mejores maestros, estamos pensando en sus hijos, estamos pensando en que aquellas personas que estén en el aula son los que tienen en sus manos a sus hijos, a sus nietos. Entonces, debemos estar todos trabajando por el mismo objetivo. Ok. Muchísimas gracias, Ministra, por mi parte. Gracias. Como siempre, los invito a que estén atentos a nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Si Dios lo permite, pues ahí vamos a estar mañana nuevamente con otros temas de su interés. Gracias. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López